Éramos tan buenos amigos hasta hoy, que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto, te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando